Una alusión, si le concede al señor Garzañón. Muchas gracias, presidente. Un poco para que las cosas no queden en el aire, porque después la opinión pública no puede entender, ¿no? Presidente, cuando uno estudia Derecho, pues nunca lo ejerce, no conoce las prácticas, ¿no? Y muchas veces nos dirigimos por la ignorancia. Y justamente en el informe de la Comisión que presidió la Comisión de Perestello, se señala en la página 345 que la venta de las acciones de Todoraf no fue bancarizada, por lo que no se acredita el pago que presuntamente fue cancelado en efectivo. Yo preguntaría si hay obligación de bancarizar todo tipo de operación de compraventa. Porque si es así, entonces habría que explicar algunos temas. Por ejemplo, como todos recordarán, en febrero del año 2014, frente a la notaría de la Comunista Perestello, se produjo un robo, se produjo un asalto. Terminó el tiempo de alusión, señor congresista. Congresista Muller. Presidente, usted le concedió la alusión, interrumpiéndome, cuando yo decía que la única prueba que tenía el señor... ¿Ya vio usted? ¿Ya vio usted? ¿Ya vio usted, presidente? La grita... Solo le queda el pataleo... Gastanadu y patalea mucho ahora, grita mucho ahora. Yo me pregunto, ¿por qué no gritó igual? ¿Por qué no gritó igual? Cuando se le incendió su casa, y en su casa justo estaba la escritura, que es donde se demostraba la prueba de la compra. O sea, ¿quién se va...? Disciplina parlamentaria, artículo 61, reglamento del Congreso de la República. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone, al pleno según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Se concedió el minuto de alusión y lamentablemente no pudo concluir el congresista Nestañedui. Quizás cuando intervenga su bancada pueda continuar con un minuto que le pueda conceder a alguien de su bancada. Concluya, por favor, congresista Mulder. Se suspende la sesión. Bueno, el presidente del Congreso, Luis Iberico, tomó la decisión de suspender momentáneamente la sesión plenaria. Se ha leído aquí el artículo 61 del reglamento del Parlamento Nacional, en el que se señala que ante alguna alteración en la sesión, pues se invoca al orden, incluso se puede llegar a la sesión plenaria. Gracias. 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 Gracias.